Música Desde el Parque de los Novios en la ciudad de Bogotá nos encontramos con la Secretaria de Cultura de Boyacá, la doctora Sandra Mireya y con el gerente general del FIC. ¿Quién nos va a invitar el día de hoy? Ay la inauguración, se nos vino esto Sandra Mireya, se vino el Festival Internacional de la Cultura, más de 500 eventos en 17 municipios diferentes, llenos de tarimas, llenos de artes, llenos de cultura y muchos saberes. Bueno y exactamente hoy, ¿a qué podemos invitar a la colonia boyacense y a todos los bogotanos acá? Bueno, tenemos que conectarnos con el Festival Internacional de la Cultura, sobre todo con el talento musical en este caso, para que vengan a disfrutar este preámbulo que va a ser el Festival Internacional de la Cultura. Invitamos a todas las familias a que se unan al evento, pero también que se unan al festival a vivir la música, la danza, el teatro, la literatura, las artes plásticas, la cinematografía, los medios audiovisuales, el patrimonio cultural y también a aquellos artistas emergentes que tienen un espacio digno para poder promocionar y sacar todo su talento adelante. Por ser mi amigo y amigo de mi mujer, si quieren que seamos juntos, ayúdenla a mantener. Ustedes ya saben, del 4 al 13 de noviembre, todos invitados al departamento de Boyacá. Claro que sí, y hoy nos tomamos Bogotá. Hoy el lanzamiento, en la parte de atrás, Los Arrayanes con nuestra música carranguera. Vienen muchas sorpresas, vienen los escachaditos, vienen cosas espectaculares. Y cerramos con el gran concierto de San Miguelito. Nos vemos acá, todavía hay espacio. Lleguen, lleguen, lleguen al Parque de los Novios, hay espacio para disfrutar, para la familia, para los niños, para los adultos, para absolutamente todo el mundo. Es el festival más importante del centro oriente colombiano. Ya lo saben.